Un documento recién publicado por BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, nos dice que durante 2024 habrá nuevas reglas en la economía y debes saber de qué se trata si quieres proteger tu dinero. Este informe nos advierte que la economía no va tan bien como nos hacen creer los medios, que el gobierno norteamericano está pidiendo tanto dinero prestado que muy pronto ya no podrá pagar sus deudas. Y para que esto no te tome por sorpresa, existen cuatro oportunidades de inversión que debes aprovechar. ¿Pero qué es exactamente un fondo de inversión? Digamos que es como una asociación formada por muchas personas y empresas que ponen a invertir su dinero y un grupo de especialistas en finanzas administra ese dinero para tratar de hacerlo crecer. Digamos que el fondo decide invertir el dinero de sus clientes en acciones que cotizan en bolsa. Si luego esas acciones suben de valor, esta ganancia será repartida entre todas las personas o empresas que aportaron el dinero inicial. Ahora bien, ¿por qué es importante lo que dice este fondo? Bueno, resulta que BlackRock administra aproximadamente unos 9,4 billones de dólares, lo que lo convierte en el mayor fondo del mundo. Este fondo de inversión que tiene su sede en Nueva York ha hecho crecer el patrimonio de miles de familias y empresas desde los años 80. En diciembre de 2023, BlackRock publicó un informe llamado Tomar el volante, poner el dinero a trabajar, donde da su opinión sobre lo que ocurrirá con la economía durante 2024. Según BlackRock, la economía mundial está siendo manejada por nuevas reglas basadas en las altas tasas de interés, que es dinero que tienes que pagar cuando pides un préstamo, y la volatilidad, es decir, que los precios de las cosas suben y bajan muy rápido. BlackRock nos advierte sobre tres temas. El primero es que la economía norteamericana no es tan fuerte como se cree. Según este informe, la economía de los Estados Unidos creció en los últimos años, pero esto solo ha sido un rebote después de acabar con la pandemia. BlackRock dice que la economía de los Estados Unidos creció rápidamente en el tercer trimestre de 2023. La inflación, que es el aumento de los precios, ha caído drásticamente y desde enero de 2022 se han creado casi 7 millones de nuevos empleos, o sea, que muchas personas han conseguido empleo. ¿Cómo se explica este crecimiento del empleo y de la economía norteamericana? La respuesta se encuentra en la Reserva Federal. La Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos y es quien decide cuál será la tasa de interés, que es el dinero adicional que las personas y empresas deben pagar cada vez que piden un préstamo en el banco. Por ejemplo, cuando la Reserva Federal decide bajar las tasas de interés, lo que sucede es que los préstamos que dan los bancos son más baratos, ya que se deben pagar menos intereses. Cuando el precio de algo baja, es común que más personas quieran comprarlo. Entonces, las personas y empresas empezarán a pedir más préstamos porque ahora es más barato. Así, las empresas podrán invertir en nuevos negocios o proyectos y contratarán a nuevos trabajadores. A su vez, estos trabajadores tendrán dinero para comprar bienes y servicios y las empresas aumentarán sus ventas. Entonces, el ciclo de la economía comienza a moverse. Vemos cómo una simple reducción en la tasa de interés puede hacer que la vida de las personas cambie totalmente. Pues en marzo de 2020, la Reserva Federal decidió bajar la tasa de interés para que las empresas pudiesen invertir, dejándola en el 0,25% durante dos años. Veamos con datos si lo que dice BlackRock es cierto. Esta imagen nos muestra que la cantidad de nuevos puestos de trabajo se ha incrementado un 5% durante el mismo periodo. El Producto Interior Bruto, que es básicamente la cantidad de dinero que genera Estados Unidos, también experimentó un gran crecimiento desde enero de 2022. Estos buenos resultados de crecimiento económico y de empleo fueron muy bien recibidos por los medios. Sin embargo, BlackRock nos dice que hay un pequeño problema con esto. La economía no ha estado creciendo, solo ha estado saliendo del agujero de la pandemia. Y dice esto porque lo que hace es comparar la situación actual de la economía norteamericana con los niveles previos a la pandemia del año 2020. Por ejemplo, si la economía de los Estados Unidos hubiese seguido la tendencia que tuvo antes de la pandemia, el Producto Interior Bruto, o sea la cantidad de dinero que genera el país, sería aproximadamente un 2,3% más alto. Lo mismo vale para el caso del empleo. Aquí la curva roja muestra cómo ha crecido el empleo en Estados Unidos, y la amarilla cómo habría sido ese crecimiento si hubiese seguido la tendencia de los años previos a la pandemia. Vemos cómo el empleo ha aumentado bastante, pero aún así, ese crecimiento está por debajo de lo que se esperaba si la pandemia no hubiera sucedido. Entonces, para BlackRock, si no hubiese existido la pandemia, Estados Unidos tendría una economía aún más grande y con más empleo. Pero esto no es todo. Según este fondo de inversión, el país norteamericano también tiene tres problemas más. El primero es que su tasa de inflación es alta, o sea que los precios de los bienes como los alimentos y los servicios, como la electricidad, están subiendo más rápido de lo normal. Esto significa que la gente necesita más dinero para comprar la misma cantidad de productos que antes. Este gráfico nos muestra cómo los precios se incrementaron en los últimos años. La tasa de inflación pasó del 2,3% en 2019, antes de la pandemia, al 3,1% en 2023. El segundo problema son las tasas altas de interés. ¿Pero qué quiere decir esto? Ya hemos visto lo que sucede cuando la Reserva Federal baja las tasas, se genera la inversión y el empleo y así la economía del país crece. Ahora analicemos lo que sucede cuando aumentan las tasas de interés. Cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, los préstamos que ofrecen los bancos se vuelven más costosos porque se deben pagar más intereses. Ahora las empresas dejarán de pedir préstamos porque es más caro. Entonces las compañías no tienen dinero para invertir, ya sea abrir una fábrica o un negocio. Esto significa que tampoco contratarán a nuevos empleados y por lo tanto la rueda de la economía se detiene. Desde marzo del 2022 la Reserva Federal viene subiendo las tasas de interés. Entonces, tal como dijimos antes, cuando se suben las tasas de interés, las empresas no pueden invertir y valen cada vez menos. Este gráfico demuestra este fenómeno. La curva de color naranja representa la tasa de interés, mientras que la violeta, el S&P 500, el cual es un índice que representa el valor de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Podemos ver que cuando la tasa de interés aumenta, el valor de las empresas disminuye. El tercer problema es que el gobierno norteamericano tiene mucha deuda. Un gobierno sólo tiene una manera de obtener ingresos y es mediante el cobro de impuestos. Cuando las personas y las empresas ganan dinero, una parte de eso se va en impuestos que recibe el gobierno. Estos impuestos se utilizan para pagar la construcción de escuelas, carreteras, hospitales o los salarios de los empleados del Estado. Cuando el gobierno no recauda suficiente dinero en impuestos para pagar todos sus gastos, lo que hace es tomar deuda, usando algo que se llama bono del tesoro. Es decir, lo que hace el gobierno es vender estos bonos a las empresas y personas, recibiendo dinero y luego debe devolver ese dinero prestado más los intereses. El gobierno también puede crear dinero, es decir, hacer que la Reserva Federal emita nuevos billetes y le dé ese dinero. Este gráfico sirve para entender el problema de gastos de Estados Unidos, desde el 2000 al 2020. Cuando estuvo por encima del cero, indica que obtuvo superávit fiscal, es decir, que sus ingresos estuvieron por encima de sus gastos. Y cuando está por debajo, o sea, todos los años a partir del 2002, nos quiere decir que hubo déficit fiscal. El gobierno gastó más de lo que recaudó de impuestos y tuvo que pedir dinero prestado. La deuda del gobierno en los Estados Unidos pasó de 5,7 billones en el año 2000 a más de 33 billones de dólares en el 2023, un incremento del 480% en 23 años. Problemas como estos son los que hacen pensar a BlackRock que la economía americana no es tan fuerte como muchos creen. El segundo tema importante del informe es que los inversores deben estar mejor informados y tener un enfoque activo en sus inversiones. Es decir, que las personas que invierten su dinero deben estar más involucradas y entender mejor sus inversiones. O sea que hoy en día, según BlackRock, los inversores deben ser activos en lugar de pasivos. Un inversor pasivo es aquella persona que decide, por ejemplo, comprar acciones de compañías que cotizan en bolsa y se olvida de esa inversión durante mucho tiempo. Este tipo de inversor sigue una estrategia de comprar y conservar a largo plazo y no se preocupa por los cambios diarios del mercado. ¿Y esto es malo? Bueno, depende del momento en el que uno invierte. Lo entenderemos mejor con un ejemplo. Supongamos que en enero de 2023 una persona decidió invertir mil dólares en acciones de Spotify, la empresa de servicios de música vía streaming. ¿Cómo le habrá ido durante el año? Veamos, las acciones de Spotify pasaron de 81,90 dólares en enero de 2023 a 189 en el mes de diciembre. Es decir, que durante el año se incrementaron un 130%. Por lo tanto, esa persona pasó de tener mil dólares a tener 2.300 dólares. En casi un año. Muy buena inversión, ¿verdad? Pero ahora imaginemos que la inversión no se hubiese hecho en enero de 2023, sino en mayo de 2020. ¿Hubiese ganado más dinero? Después de todo, cuanto antes entre uno mejor, ¿no? En mayo del año 2020, las acciones de Spotify valían 190 dólares, prácticamente lo mismo que en diciembre de 2023. O sea, que si la persona hubiese comprado acciones de Spotify en 2020 y simplemente hubiese dejado pasar el tiempo olvidándose de su inversión, hoy tendría la misma cantidad de dinero. Por lo tanto, ser un inversor pasivo no es siempre una buena idea. Entonces, ¿qué sería un inversor activo? Bueno, un inversor activo está todo el tiempo observando sus inversiones, investigando y tomando decisiones basadas en información nueva. Entonces, ¿por qué según BlackRock los inversores deben ser activos? Porque podrían darse muchos cambios en la economía de los Estados Unidos durante 2024, y uno de esos cambios tiene que ver con la deuda del gobierno. El informe dice que un crecimiento de la economía más bajo y tasas de interés más altas plantean un problema para la creciente deuda pública de los Estados Unidos. Si los costos de endeudamiento, o sea, la tasa de interés, se mantienen cerca del 5%, el gobierno podría gastar más en pagos de intereses que en Medicare, o sea, que en salud pública. Esto aumenta el riesgo a largo plazo de tener una mayor inflación. Puede que todo esto suena algo confuso, pero en realidad es muy simple. Vayamos punto por punto. Tal como vimos antes, el gobierno norteamericano ha estado acumulando una gran cantidad de deuda no solo durante los últimos años, sino durante las últimas décadas. E incluso actualmente Estados Unidos es el país con la deuda pública más alta del mundo, por encima de países como China, Japón, Reino Unido o Francia. Si las tasas de interés continúan altas, significa que el gobierno tendrá que pagar muchos intereses por su deuda. Por ejemplo, en marzo de 2022, la tasa de interés se ubica en el 2,17%. O sea, que si el gobierno pedía prestado 1.000 dólares, tenía que devolver 1.021 dólares a su prestador. En octubre de 2023, la tasa había cambiado y era de 4,8%, lo que significa que ahora el gobierno debía devolver 1.048 dólares. Es decir, que el gobierno recauda mucho dinero en impuestos y lo usa para pagar deuda que cada vez es más cara. Entonces, según BlackRock, llegará un momento en el que la deuda pública americana será tan cara que no tendrá dinero para pagar sus gastos importantes como la salud pública. Por lo tanto, el gobierno americano va a necesitar más dinero y si no pueden obtenerlo recaudando impuestos, el Banco Central de los Estados Unidos va a tener que imprimir ese dinero. Pero lamentablemente, si la Reserva Federal emite mucho dinero, va a generar inflación. ¿Por qué sucede esto? Imaginemos que hay una cantidad limitada de bienes y servicios en una economía, como alimentos, autos, ropa, etc. Entonces, si hay más dinero en circulación, la demanda de esos bienes y servicios se incrementará. Ahora bien, si la oferta de esos bienes disponibles no se incrementa, sino que permanece constante, pero ahora hay más dinero en circulación, los precios tienden a subir. Este aumento en los precios se conoce como inflación. BlackRock dice que si los bancos centrales quieren impedir la inflación, creemos que tendrán que seguir frenando la actividad económica con tasas de intereses más altas. En otras palabras, BlackRock cree que las tasas de interés permanecerán altas por más tiempo para que no exista inflación. Pero ¿por qué las tasas de interés altas permiten que no exista inflación? Tal como vimos antes, las altas tasas de interés hacen que las empresas no inviertan en nuevos negocios y aumenta el desempleo. Pero esto también significa que las personas que no tienen empleo no tendrán ingresos para comprar bienes y servicios, y así cuando la demanda cae, el precio de las cosas disminuye. Aquí es donde BlackRock dice que vale la pena ser un inversor activo y comprender cómo la inflación, la deuda pública y las tasas de interés pueden afectar a la economía. Y vamos con el tercer y último tema importante del informe de BlackRock, que es que las personas y las empresas deben aprovechar las nuevas oportunidades de inversión para el 2024. Ahora bien, ¿cuáles son las oportunidades de las que habla BlackRock? Aquí mencionaremos las cuatro más importantes. La primera es invertir en compañías de crédito privado, que son aquellas empresas que prestan dinero a las personas y empresas. Lo bueno es que estas compañías tienen diferentes criterios que los bancos y así pueden dar dinero a gente o negocios que quizás no califican para un préstamo en un banco tradicional. Según este fondo, las presiones de capital sobre los bancos están abriendo un camino para que el crédito privado y las entidades no bancarias llenen el vacío crediticio que forma parte del futuro de las finanzas. Es decir, ahora que las tasas de interés son mucho más altas, los préstamos que dan estas empresas son más caros, porque se deben pagar más intereses. Así, estas compañías pueden obtener grandes ganancias. Un ejemplo de este tipo de empresas es Ares Capital, una empresa americana fundada en 2004, que presta dinero principalmente a empresas medianas ubicadas en Estados Unidos. Las acciones de esta compañía se incrementaron casi un 10% en los últimos seis meses, pero según BlackRock, esto solo podría ser el comienzo de una buena época. Por lo tanto, parece que estas empresas de crédito privado son una buena alternativa para el 2024. La segunda gran oportunidad de inversión es la inteligencia artificial. BlackRock dice que, en nuestra opinión, podemos estar en la cúspide de esta revolución de la inteligencia. Las empresas de inteligencia artificial crean programas y sistemas que imitan la capacidad humana de aprender, razonar y resolver problemas. Estas nuevas tecnologías ayudan a mejorar la vida de las personas y a tomar decisiones más informadas. Una empresa a la que le está yendo muy bien en el mundo de la inteligencia artificial, aunque no es muy conocida, es Palantir Technologies. Es una compañía que a menudo trabaja con agencias del gobierno como la CIA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Solamente durante el último año, las acciones de Palantir Technologies aumentaron más del 176%. Nada mal para una industria nueva como lo es la inteligencia artificial, ¿no? La tercera gran oportunidad para el 2024, según BlackRock, es invertir en resiliencia climática. Lo que BlackRock está diciendo es que habrá más desastres naturales en el futuro. Por lo tanto, sería bueno invertir en empresas que puedan obtener beneficios de estos eventos. Es decir, compañías que se dedican a la prevención o tratamiento de desastres naturales como inundaciones, incendios o sequías. No solo se trata de protegerse ante estos eventos, sino también de ver oportunidades de inversión. En este grupo se encuentran empresas como The Climate Corporation, Climb Works o Resilence. Y la cuarta oportunidad para 2024, según BlackRock, son los bienes raíces. Es decir, invertir dinero en propiedades como viviendas, edificios o terrenos. Creemos que la inflación será más alta y consideramos que los bienes raíces y la infraestructura desempeñan un papel clave porque algunos valores de activos están vinculados a la inflación. Piensa en los precios de las propiedades o los ingresos por alquiler. En términos más sencillos, lo que BlackRock está diciendo es que esperan que los precios suban. Habrá más inflación y cuando esto suceda, los alquileres también subirán. Por lo tanto, parece que comprar una propiedad y rentarla será una buena inversión en el 2024. De esa forma, tus ganancias se mantendrán a la par con el aumento de los precios, o sea, con la inflación. En resumen, en este informe, BlackRock señala un par de cosas importantes. En primer lugar, dice que la economía de los Estados Unidos no es tan fuerte como muchos piensan, y si bien ha crecido en los últimos años, aún no ha logrado recuperar el nivel que tenía antes de la pandemia. En segundo lugar, este fondo nos dice que durante 2024 será necesario ser un inversor activo, es decir, estar al tanto de las noticias de la economía y tomar decisiones en base a ellas. Y BlackRock cierra su informe hablando de diferentes inversiones donde podrías colocar tu dinero en el próximo año. Entonces, ¿se cumplirán las predicciones de BlackRock? ¿Veremos una economía con altas tasas de interés y al gobierno de los Estados Unidos con problemas de deuda en 2024? Después de todo, BlackRock es un fondo de inversión muy importante, e incluso algunos medios creen que domina el presente y el futuro del mundo. Para que te hagas una idea del poder y dinero que maneja este fondo, BlackRock tiene acciones, o sea, que es propietario, de casi 5.000 empresas de todo el mundo. Entre ellas se encuentran grandes compañías como Exxon, Apple, Microsoft, Tesla y Amazon. BlackRock cree que en el 2024 puede haber un cambio en la economía mundial y te hemos dado las principales claves que nos dan en su informe para que estés bien preparado. ¿Ocurrirá lo que dice este gigante de la economía? Pase lo que pase, no fíes tu dinero en los bancos. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.